Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bien, sí, señor, y cómo se. Bien, bien. Una consulta, faltamos. Bueno, buenos días, falta un compañero, ¿verdad? Prefé Santiago, pero Larda yo creo que no va a entrar. Saben, sí está bien. Sí, profe, lo que pasa es que los papás no pudieron pagar el internet y cómo quise la cortar, él me envió el pantallazo ayer, de que está morada. Bueno, ¿cómo hacemos? Porque hoy día el parcial y necesitamos entonces que entregue su evidencia. Bueno, entonces, ¿cómo se va a dividir la clase del día de hoy? Vamos a tener dos partes. Una primera, que es la socialización de sus productos cognitivos, que hicieron durante el segundo y el tercer corte. Y dos, pues el parcial. Vamos a tener, digamos, como una pequeña actividad con respecto a un componente que es de bilingüismo. Listo, entonces no sé quién quiera iniciar. Recuerde que son solo cinco minutos de sustentación. Ustedes me irán. Probe, si quiero yo, si quiere yo inicio. Listo, Mateo, dale. Un momentico, profe. Probe, ya veis la pantalla. Sí, está cargando. Ya, ya está. Ya se ve. ¿Listo, Probe? Entonces, si quedas ahí modo presentación, es en la parte de abajo. ¿Dónde me traigo? Hablerito. Listo, Probe. Listo, entonces, Probe. Yo hice la historia de evolución del tenis. Espera, ¿por qué no cargó? No sé qué pasó. Yo lo sigo viendo. Si quieres darle escape, escape. ¿Dónde me, ahí? Tan raro. ¿Por qué no carga? Toca que salgas de la presentación. Le voy a compartir a ver qué. Dale, compartir toda tu pantalla. Toda la pantalla, Listo. Ya, Probe. Listo. Miremos a ver si... Eso. Y ahora dale... Dale en la pantallita a ver qué. A ver si te sale. ¿Ah, sí? ¿Ya se ve, Probe? Bien, ya. Perfecto. Súper. Listo, entonces, Probe. Yo hice el tema de historia e evolución del tenis. La intención. Bueno, pues, Probe del tenis ha sido un deporte practicado de la humanidad desde las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, en Grecia se le llamaba Spar-Huristik. En Roma se llamaba Spar-Stion. En las civilizaciones precolombinas encontré que también se llamaba Táctil. Y eran para hacer ritual. Lo utilizaban como para hacer rituales. Y después, a medida del tiempo, le tomó otros nombres como ella, que se llamaba Paume. Y ahí, en esas épocas, se lo jugaban las personas elitistas y la parte religiosa. Pues, el objetivo mío, Probe, es mostrarle a las personas que están en mi alrededor, mostrarles otro deporte, mostrarles, sacarlos de los deportes ya muy comerciales, como sea el fútbol, como sea el baloncesto, y mostrarles un deporte diferente, ya que aquí en Colombia no es, digamos que no es un auge el tenis. Entonces, la idea mía es mostrarles un deporte diferente y que conozcan la historia y la importancia que ha tenido este deporte en la humanidad. La metodología, pues, busqué en las plataformas de Google y eso, artículos que me ayudaron con esto, con la historia del tenis, con palabras claves como historia, tenis, y así fue que pude realizar este trabajo. Bueno, a ver, los resultados. Como les dije en la introducción, el tenis siempre ha estado en la humanidad, desde los primeros deportes de pelota que han existido. Aristóteles y Platón hasta pudieron estudiar los lanzamientos de la pelota y la trayectoria a la pelota de ron cuando jugaban allá en Grecia. También aquí en América, en las instituciones precolombinas, lo utilizaban también para alabanzas a sus dioses. Después en Grecia también lo utilizaban, aunque no como deporte olímpico, y los romanos eventualmente también lo adoptaron. ¿Va a decir algo, provee? ¿O sigo? No, vale, se activó acá. Ajá. Dale. Listo. Entonces, después de los romanos, los de Grecia, digo, la Edad Media. En la Edad Media, se me pasó a decir algo. Todas las civilizaciones que nombré jugaban en el tenis. Ustedes saben que ahora actualmente se juega con una raqueta. En esas épocas se jugaba con la mano. Con la mano y se lanzaba la pelota y sí había una red. En la Edad Media, en Roma, fue que se empezaban a utilizar palos o guantes especiales. Después en la Edad Media, solo lo practicaban las clases elitistas y lo podían jugar toda la clase religiosa. Los obispos, los padres, pero era solo para ellos. Y cuando llegaron los musulmanes a tierras, ahí fue cuando surgió la raqueta de madera. Y entonces, pasamos al siglo XVIII. Que entonces, ya con la raqueta de madera, pues ya el tenis se jugaba, pero no mucho. Entonces, ya en Francia e Inglaterra, ya coge poder. Ya coge poder y ya en Francia surge la palabra, pues la palabra que se llama tenis. ¿Cierto? Yo les dije que se llamaba en Grecia, star, sis. En Roma, star, combina, státil. Aquí lo llamaban paumen en Francia. Pero aquí el secretico es que cuando jugaban, cogían la pelota, la lanzaban, decían tenis. Que significa, tengo usted. A lo largo de los años con esa fonética de tenis, surgió la palabra tenis. Y entonces, desde entonces, se llamaba tenis. ¿Sí? Entonces, aquí en el otro lado, al lado derecho, surge el tenis a finales del tenis contemporáneo. Las bases del tenis contemporáneo a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Con el... Clopon Wilfield. El cual creó una caja que se llamaba Spar... 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 Sticking. Esa caja consistía en un librito con las reglas del tenis, dos pelotas, una malla y cuatro raquetas. Y entonces, esa caja fue un boom. Y el hombre lo hizo todo el mundo y entonces el tenis surgió por ahí. Y entonces, también, aquí en Colombia, el tenis llegó porque el señor Álvaro Uribe Cordobes, en 1900, compró un par de cajas, unas par de cajas de esas. Y las trajo acá, y aquí fue como... Así fue como surgió el tenis aquí en Colombia. Pero ya después cuento eso. Entonces, cuando el señor... El señor Coronel Comple creó las cajas, se surgió el primer torneo que afianció el tenis, que se llamaba Art England Crocket and Lod Tenis, que es el actual Wimbledon. Por eso es el torneo más importante de tenis, porque es el primero y el que le dio poder al tenis, que fue en 1869. En 1888 se crea la LTA, la Law Tennis Association, la cual ayuda a crear las normas del tenis profesional para crear la federación del tenis. Después, entonces, cuando ya está la federación del tenis, ya está el Wimbledon, ya están los torneos, ya está el auge del tenis, se crean las... Se crea... Inicia una pelea entre... Una lucha, por decirlo así, interna, entre el tenis amateur y el tenis profesional. Entonces, ahí fue cuando, en 1826, en Grecia, surge el tenis en los Juegos Olímpicos. Participan los Juegos Olímpicos. Hasta 1924 en París. De ahí, ya no vuelve a salir el tenis en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Por la lucha que les digo entre el tenis amateur y el tenis profesional. Entonces, ahí se separa y dura un poco de años. Hasta 1992 en España, en Barcelona, España, que ahí volvió el tenis a los Juegos Olímpicos. Ya a comienzos del siglo... Del siglo XX, el tenis en pie... Los inversionistas, las grandes empresas, ya quieren invertirle al tenis. Pero, ¿qué pasa? Que inicia la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la paro un poquito. Pasa la Segunda Guerra Mundial, surgen los 70. Que los 70 es el surgimiento del tenis contemporáneo. Surgen las escuelas de Suecia, que son diferentes estilos de tenis. Las escuelas de MSR, que son las escuelas de los americanos. Las escuelas checas de Lendt y las escuelas alemanas de Berg. Se me pasó a decir que en 1879 también se crea el primer campeonato de mujeres, que se llamó Dublín. Y entonces, ahora voy a ir a la parte en Colombia. Entonces, en 1990, Álvaro Uribe Cordobes trajo varias cajitas del Coronel Club. Y entonces, ahí, con los hijos y todo, empezó a hacer un auge ese tenis porque nadie lo conocía. Entonces, ya en dos años después, se creó la primera cancha de tenis en la calle 9940. En este colo que se llamaba Magdalena Sport Club. Donde antes se situaba el Polo Club. Y entonces, ya después llegó a Medellín, después llegó a Cali. Ya surgió mucho. En 1932, se creó la Federación de Tenis en Colombia. Y en 1949, se creó el primer campeonato femenino en Colombia. Listo. Ahí, la discusión que me surgió. En la mitad de los artículos que leí, decían que el tenis surgió a finales del siglo XVIII. Y otros decían lo que les dije de las civilizaciones antiguas. Esa fue la discusión que me surgió. Pero yo leyendo todo, dibujé algo. Dibujé algo. Que el tenis en sí surgió a las civilizaciones antiguas. ¿Cierto? Pasó todo lo que pasó en la Edad Media, todo. Y en el siglo XVIII, se crean las bases. Es el origen de las bases del tenis mover. Ahí fue cuando ya la raqueta, el coronel con sus cajas. Y ya los Juegos Olímpicos y todo. Esa fue la discusión que encontré, profe. Pero ya ahí la pude solucionar con artículos. Y ya, profe. Ya es todo lo que tengo. Muy bien. ¿Ya habías hecho este tipo de ejercicios? ¿Cómo así, profe? ¿Ya habías hecho una revisión, un artículo de revisión? No, profe. ¿Por qué? ¿Nunca? ¿Te fue muy bien? No. Entonces, el paso a paso, digamos, que sirvió en algo. Bueno, ¿cuáles son las reflexiones de pronto finales? Digamos que para futuras socializaciones, trata de pronto no incluir tanto texto, sino que logres, digamos, que diagramar, un poco los conceptos, ¿sí? Y con eso, pues, uno no se queda leyendo, leyendo y también escuchándote y escuchándote. Bien. Hay algunos errores de ortografía y de redacción, pero, bueno, eso se puede arreglar. Y si esté muy bien, digamos, que todos los criterios, ¿cierto? Las palabras claves, la introducción, el objetivo, no hay que, de pronto, tú dices, eres muy coloquial con tus palabras, pero eso es una habilidad que vas a adquirir a lo largo de, ¿de qué? De, digamos, que de la forma de entender un poco como el discurso, ¿cierto? La formalidad. Entonces, tú escribiste en tu objetivo como mostrar a la gente de mi alrededor. No sé de pronto a qué se refiere, pero, pues, puedes decir el lector, a otros deportistas, ¿cierto? Que es la población a la que tú querías llegar, ¿sí? O a otros estudiantes de cultura física y deporte, bueno, ¿sí? Muy bien. En cuanto a los resultados, de pronto te extendiste muchísimo, pero tú hubieras podido organizarlo. Bueno, ¿qué encontré y cuáles fueron los hallazgos? Hay unos cambios en los elementos deportivos, ¿cierto? Eso lo dijiste muy bien. Hay unos cambios, de pronto, en el acceso a conocer el deporte, ¿sí? Miren esta idea de negocio que se inventó, Winfield, en referencia a qué, a, obviamente, a divulgar la información con respecto al deporte y, obviamente, pues, para hacer uso de esa información. Entonces, muy bien. Y todo el componente de los Juegos Olímpicos y cómo llegan, entonces, aquí a Colombia, digamos que todo el componente del deporte mismo, con sus reglas y, obviamente, digamos que cómo viaja, ¿cierto? De una u otra forma, del otro lado del mundo y llega aquí a Colombia. Entonces, muy, muy, muy bien. Hiciste un buen análisis de los recursos utilizados, una buena discusión. Bueno, entonces, ¿a qué le hacemos caso, no? Hay ciertas fechas, hay ciertas movilizaciones con respecto al... específicamente de cuándo surge. Sin embargo, lo que tú dices es cierto. Bueno, hay algo muy puntual y es, vienen los antiguos Juegos, ¿cierto? Inventados por, pues, aquella clase elitista, ¿cierto? Tiene un componente también, digamos que, de ser muy, ¿qué? Muy reservado, ¿cierto? La información y todo lo que constituye, pues, al contexto de ese deporte. Entonces, muy bien. Te felicito, Mateo. No, pues, gracias. ¿Listo? Bien. ¿Listo? ¿Quién continúa? Como quieras. ¿Todos al mismo tiempo? No, no se pueden. Nosotros, profe. Listo. Santiago y David. Bien. Gérial. Bien. 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 Nuestro trabajo era sobre la historia del deporte en Colombia, el que trabaja está por Dait Campo Torres y Santiago Santa María. Bueno, lo primero era el resumen, pues hablaba sobre el deporte, la expresión más potente en la modernidad, pues surge con la industrialización y la urbanización, teniendo como epicentro los clubes, también pues es una difusión desde la metrópoli victoriana y la apropiación de los principios morales de que encaraba en cada sociedad merece un escrutinio detallado, considerando escenarios de lucha con una popularización a través de las expresiones como el fútbol y el ciclismo. El presente artículo tendrá que realizar un recorrido analítico y panorámico desde la consolidación del deporte en Inglaterra hasta un florecimiento social en Colombia. Valencia para ello en el recorte conceptuales con respecto al propio desarrollo de la mentada modernidad en nuestro país. Ay, ok, ya colocamos un mal de acá, bueno, acá empieza. Bueno, las palabras claves son el deporte en Colombia, pues de evolución, historia del deporte, ocio y tiempo libre. En la introducción, pues el presente trabajo da a conocer el deporte en Colombia a lo largo de su historia, junto con la importancia que ha tenido para el país, así mismo como ha ayudado a la evolución de este, demostrando el crecimiento deportivo y el crecimiento de las entidades deportivas mediante sus reconocimientos nacionales e internacionales en Colombia. La información que se da reflejada en el presente trabajo fue recuperado o encontrado por medio de reseñas e investigaciones que logran ser completamente verídicas. La información de cada tema fue comparada con diferentes artículos e información destacada, de las cuales se expuso la mejor y más completa. Tras evaluar distintos puntos de vista con respecto al historial deporte, se logró llegar a ideas finales que permitieran llevar a cabo el escrito. Bueno, pues ahí en la introducción pues nosotros decidimos cómo abarcar más el tema pues de una historia así, o sea, qué fue los inicios del deporte en Colombia, pues los inicios del deporte en Colombia, pues se dan en un periodo de 1886 a 1899 y estos coinciden a la hegemonía conservadora. Aquí ya va un periodo de 1900 a 1930 con la celebración del primer centenario de la independencia pues de España como hoy en Colombia. Aquí pues nosotros decidimos abarcar también como un tema de el deporte más, o sea, tanto en Colombia como a nivel mundial y estos pues ya se van metiendo más en, pues en el país. Entonces, y ahí sigue explicando pues mi compañero, el método. El método, pues bueno, a lo largo de la investigación pues se logró identificar en diferentes artículos cómo los deportes han evolucionado, pues con el tiempo se han implementado pues diferentes herramientas para el manejo y el desarrollo de cada uno de estos. Se ha evidenciado un gran avance en estos deportes de forma competitiva, como en el caso del fútbol, que se estableció el famoso BAR, que es un video asistente a REF. Este implemento permite pues al árbitro principal pues determinar una decisión frente a una acción polémica del partido. El deporte en Colombia se ha caracterizado por tener los más destacados deportistas a nivel mundial en actividades físicas como el patinaje, voleibol, fútbol y el tenis. Con el paso del tiempo los implementos médicos han ayudado a medir a los deportistas de diferentes aspectos como la respiración, ritmo cardíaco, físico, etc. Para tener un mejor desempeño en las competiciones de alto nivel que son olimpiadas, mundiales, campeonatos nacionales e internacionales. Antiguamente cuando no se tenía la tecnología necesaria a nivel medicinal, pues los deportistas tenían costumbres bastantes exigentes para los campeonatos, que hoy en día como la alimentación, un cuidado personal, un peso como idóneo y pues el trabajo mental. La actividad física o el deporte que practican las personas antiguamente se centraba en la búsqueda de alimento, así como en la protección y la defensa ante otros depredadores y demás peligros del medio en el que se encontraba. Es precisamente la importancia adquirida por la actividad física lo que ha condicionado la necesidad de su estudio, la caracterización y perfeccionamiento de lo que se ha dado en llamar en sistema de actividad física y deporte o sistema de cultura física y deporte. Asimismo, la cultura deportiva ha tenido una gran influencia en los jóvenes colombianos, ya que los mismos han desarrollado bastantes costumbres para mejorar su popularidad y que se conozca más acerca de los distintos deportes. Colombia ha tenido muchos logros mundialmente, pero sin embargo el deporte no es muy apoyado por el gobierno colombiano. O sea, a esto queremos referir que pues, o sea, hablan de todos los países como son representantes de un deporte, en cambio colombianos, o sea, como que lo pordeajean mucho, ¿sí? El gobierno colombiano no apoya tanto a los deportistas, pues a caso de que ganen una reputación y pues logren mantener como un buen estatus en los medios de comunicación, o por lo menos sea nacionalmente. Colombia se ha destacado principalmente en los deportes individuales. En este tipo de deportes los colombianos logran conseguir grandes títulos y persiguen, y consiguen poner al país en alto. Aunque a su vez existen los deportes grupales, pero pues Colombia no ha tenido como el mejor desempeño en estos deportes. Pues es algo raro que nuestros excelentes deportistas, pues, no puedan tener como un buen trabajo o sobresalgan en un trabajo grupal. A esto, pues, podemos meter como unas preguntas problematizadoras, que pues sería como envidia o sería egoísmo o será la educación que es lo que influye en esto. Pues yo creo que esto viene principalmente de nuestra cultura, ya que pues nos hemos creado a lo largo de la vida, que el trabajo en equipo es una habilidad a trabajar juntos hacia pues una visión común, si algo que nos convenga a todos. Y listo, profe. Bueno, después pasamos a los resultados, que pues el deporte es prioritario para la formación de las personas. Gracias al deporte, pues muchas figuras públicas han logrado salir de problemas significativos o trastornos y no hay mejor respuesta ni modo de más eficaz para prevenir esos males que la práctica del deporte y la actividad física. Para los jóvenes colombianos el deporte ha sido una forma de mostrar sus capacidades físicas y cognitivas, pues, permitiéndoles lograr un estatus deportivo aleado entre su círculo de personas. Pues como yo les decía, Colombia ha tenido muchos logros y pues triunfos a nivel mundial, por ejemplo, en la parte de boxeo en 1964, Bernardo Caravaggio se convirtió en el primer colombiano en disputar un título mundial y perdió en Bogotá frente al campeón brasileño Edel Cofre. Esta fue la primera pelea por título mundial disputada en Colombia. En 1972, gracias a Alfonso Pérez y Clemente Rojas, se ganaron las primeras dos medallas olímpicas para el boxeo colombiano y este mismo año Antonio Cervantes, el kit Pambele, se coronó también campeón de boxeo al destronar al titular panameño Alfonso Fraser. Pues Pambele fue como el primer campeón mundial de boxeo que tuvo Colombia. Después de todos estos acontecimientos, Colombia se desenvolvió, por decirlo así, muy bien en este deporte y ha ganado muchos títulos a nivel nacional e internacional. Otro deporte también a resaltar es el ciclismo, que también pues ha sido como una de las grandes pasiones para los colombianos y los ciclistas se han destacado por tener importantes competencias internacionales. Las principales fueron como las 50, las 60 y 70. El equipo de ciclismo colombiano alcanzó grandes logros en Francia y España. Algunos de los campeones son Fabio Enrique Parra, ciclista profesional, tercer lugar en el Tour de Francia en 1988. Efraín Domínguez, el doble récord del mundo en kilómetro y 200 metros lanzados en 1987. Lucho Herrera, el jardinerito, se le decía así. Campeón del Tour de Duopi Liberi en 1988 y en 1991 y vuelta a España en 1987. Martín Ramírez, campeón de la Duopi Liberi en 1988 y pues entre otros. El fútbol colombiano también tuvo pues una gran lucha dorada en los años 80 y 90. Pues este participó en cuatro de los campeonatos mundiales y obtuvo su mejor actuación en Italia en 90, donde clasificó a los octavos de final. Colombia ha tenido muchos jugadores reconocidos mundialmente, los cuales surgen en el exterior de su, en el exterior por su habilidad de juego. Este tipo de jugadores son los que pues ponen a nuestro país en alto y son el orgullo de muchos colombianos. Son tales como Carlos el Pío del Derrama, René Guita, pues René Guita, los que lo conocen saben que es el autor de la Scorpión, el goleador Faustino Asprilla y otros pues grandes íconos de nuestro país. Pues en discusión, si no se olvidó ponerlo, pero pues en discusión sería más como el por qué le dan tan poco protagonismo pues a otros deportes y si le dan alto protagonismo a algo que tampoco destacamos mucho, en lo que destacamos mucho. Pues un claro ejemplo pues el, el que el fútbol y a referencia al patinaje que digamos en el patinaje pues Colombia siempre ha sido prácticamente el dominador completo a nivel mundial y pues están, o sea, hace poco el patinaje quedó campeón, quedamos campeones en Colombia, pega mundialmente, pero en si no fue la mayor noticia, pero Colombia juega en fútbol, participa en fútbol, le va mal y eso es la mayor noticia, la grandiosa noticia, lo que ha pues referencia a jugadores que pues no es que atacan, pero personas que sí destacan en el patinaje, que son grandes, importantes referentes, pues no los hacemos protagonistas. Esa sería la parte de discusiones. Y pues en el 5, conclusiones, pues la actividad física en Colombia pues se influenciaba en diferentes aspectos, tanto medicinales como tecnológicos y o cognitivos. Con el paso del tiempo esto ha permitido que los ciudadanos mantengan una vida sana, pues para los jóvenes es necesario llevar a cabo variedad de actividades físicas que le permitan mostrar sus capacidades. En Colombia la medicina ha tenido una gran mejora gracias a que la gran mayoría de deportistas conocen la historia de lo que practican y pues esto les permite tener una regulación de su cuerpo para pues evitar lesiones y diferentes formas de afectarse a sí mismos. Y ya terminamos en las referencias bibliográficas. Listo, bien. Bueno. Hay unos aspectos que pues digamos que no me quedan tan claros. ¿Me dejas ver el… ¿Le dieron algún título al… al… al artículo? No. Creo que no, ¿cierto? Sí, era la historia del deporte en Colombia. La historia del deporte, exacto. Entonces, bueno, si yo abro de pronto un poco, digamos que el título, pues digamos que no es tan concordante con lo que ustedes tienen con respecto al contenido, ¿sí? Entonces, digamos que ahí suena diferente, mejor dicho, es disonante, ¿no? Entonces, claro, yo digo historia del deporte en Colombia, o sea, me imagino el montón de aspectos y temáticas que pueden estar posiblemente en el artículo. Sin embargo, lo que encuentro yo es más como una actualización, bueno, que ha pasado respectivamente en algunos de los deportes, ¿cierto? Que son tan nombrados aquí en… en la historia del deporte, pues a nivel de Colombia, ¿listo? Bueno, digamos que muy bien la introducción, el método, digamos que hay algunas dificultades con respecto a entender un poquito, bueno, si la orientación es por la tecnología utilizada, ¿cierto? Que pues posiblemente… o si hay algún componente medicinal, ¿cierto? Porque es importante, entonces, el deporte en Colombia, ¿cierto? Y digamos que eso hace un poco de… ¿cómo les digo yo? Como de ruido, por decirlo así, al lector para decir, bueno, de qué realmente se trata este artículo, ¿cierto? Pero bueno, eso también, digamos que depende de lo que ustedes hayan encontrado y de lo que hayan referenciado, ¿no? Específicamente. Después lo que les llamó la atención, de pronto, de esos artículos, de qué hablaban, pues, esos artículos específicamente. Bueno, pero bueno, es para el desarrollo de la habilidad. Y no sé si tuvieron alguna dificultad con el PowerPoint o la plantilla o no sabían que podían utilizarla. No, pero lo que pasa es que como yo pensé que era un… Sí, pero vi como aparte era como un trabajo, pues, de investigación, pues, yo debería como más ponerle en un Word, ¿sí? Pues, en dado caso que se tuviera como que presentar, pues, en un PowerPoint, en un trabajo de investigación, se tendría que… no sé, podrían como poner imágenes, por decirlo así. Ya sería un trabajo más de exposición. Sí. Pero la idea de la socialización era que tuviéramos en cuenta cuáles fueron sus paso a paso, sus grandes, digamos, criterios, pero bueno, digamos que también son recursos que ustedes pueden utilizar para poder socializar algún producto, ¿listo? Bueno, bien, listo, David y Santiago. En general, pues, un buen trabajo, digamos que fueron como juiciosos ahí en las entregas, y entonces, pues, eso da cuenta de un buen resultado, ¿vale? Listo. Y nos faltaría, entonces, Raúl. ¿Cómo le fue, Raúl? Uy, profesor, asustado, profesor. Bueno, listo. Dale. Bueno, pues, tampoco fue de… Santiago, apague el micrófono. ¿Cuál mujer? Sí, sí, también. Bueno, profesor, compañeros, les voy a hablar sobre la historia de los deportes de fuerza. Entonces, para mí se me hizo bien importante, antes de revisar los deportes de fuerza en sí, revisaré la historia general del deporte, cómo surgió, cómo influye en los seres humanos, en los aspectos sociales, en sus emociones, en los aspectos físicos, y también identificar el deporte como dos grandes conceptos, que uno sería la actividad física, que es la capacidad de los seres humanos de realizar acciones motoras, y la otra sería la competencia, ¿sí?, que sería el enfrentamiento entre dos o más personas. El objetivo del trabajo fue dar a conocer la historia de diferentes disciplinas, enfocadas más que todo en la fuerza, y se hizo por medio de artículos científicos, libros, blogs y videos. Ah, creo que esto ya está. La metodología. El presente estudio es de tipo documental. Se realizó una revisión bibliográfica sobre los temas de fuerza. Los mecanismos de consulta fueron Google Académico, Cielo y ResearchGate. Y acá ya empezamos. Bueno, les voy a empezar a hablar de algunos deportes que encontré de la antigüedad. Y de los principales fue la lucha en la antigua Grecia. Me pierdo. A ver, concéntrate. La soga. Tirar la soga era un deporte, uno de los principales deportes en los que se podía medir la fuerza. Se realizaba por medio de dos contrincantes o dos grupos. Se ponía una marca en el suelo y con un pañuelo en la soga tiraban los dos contrincantes hacia los lados. Y pues ahí definían quién tenía más fuerza. De los otros deportes que encontré fue... No, no puede ser. Bueno, no me acordé de más deportes. Me acuerdo de que en el antiguo Egipto para los egipcios era muy importante todo esto que tenía que ver con el desarrollo físico del cuerpo, con la fuerza. Ya que pensaban que el cuerpo era como un templo y que se tenía que llevar a la otra vida el cuerpo. Entonces eso era lo que ellos cultivaban y la capacidad de la fuerza era de las más valoradas. Bueno, la discusión. Yo esto lo hice como más conclusiones. No sé si sea lo mismo. Y pues la conclusión sería que las prácticas de fuerza han estado con el ser humano desde el principio de su existencia. Ya que nos servían para todo. Para protegernos del peligro, para conseguir pareja. Si una persona que era más fuerte o que tenía mayor capacidad de conseguir alimento de protección. Era más, como más fértil, podría decirse así. Sí, era más atractivo. Era el que, como proporcionaba la supervivencia, era más efectivo para conseguir pareja y asegurar el cuidado de la familia. Después de un tiempo, estas prácticas de la fuerza se empezaron a realizar, dejaron de ser para supervivencia y se empezaron a realizar con el fin del ocio, de la interacción social. Y ahí no está. Sí, pues para la diversión que se desarrollaron los deportes. Y hasta ahí, profe. Listo, bien. Tienes muy buenas herramientas. Pero entonces, ¿qué pasó con el discurso, Raúl? ¿Sabes qué pasa a veces? Que a veces nosotros ponemos en las diapositivas conceptos que ni siquiera entendemos. ¿Para qué son las diapositivas? ¿O para qué es el recurso audiovisual? Para que de una u otra forma me ayude a llevar el hilo conductor. Me ayude con imágenes, ¿cierto? Con diagramas. A conceptualizar. Yo sé que de pronto tú hiciste la lectura muy juicioso, hiciste tu paso a paso. Pero pues el estar pendiente de pronto de las diapositivas, de mirar qué es lo que dice, pues digamos que te confundió. Posiblemente pudo haber pasado eso. Sin embargo, pues obviamente tú me dirás si sí o no. Y tienes, digamos que un buen tema, ¿no? Un tema que posiblemente pocas personas se han, digamos que ha dedicado un poco a, bueno, a ver en qué, ¿cierto? Ha evolucionado, que todavía trasciende durante el tiempo, ¿cierto? Y cómo pues obviamente se involucra en estos deportes que pues hoy en día son tan fundamentales, ¿no? Bueno, digamos que hiciste un buen ejercicio con tus categorías, la introducción, el objetivo, la metodología. Le hubieras hecho muchísimo más énfasis, obviamente, a lo que encontraste, ¿sí? Ibas bien con el tema de la soga, hubieras encontrado, no sé, un hilo conductor, unas palabras súper claves para que te llegara toda la información a la cabeza, a la mente. Y hubieras hecho pues tu discurso, ¿listo? Sin embargo, pues, bueno, digamos que en la semana a semana, pues yo vi, yo evidencié tu trabajo, ¿listo? Esto da puntos, pero pues obviamente hubieras hecho ahí ese esfuerzo máximo para tu nota final. No, profe, me pierdo, me perdí, pues ahora me estoy acordando de algunas cosas. Sí, yo sé, a veces no es fácil, digamos, que enfrentarse al público y obviamente para un componente de socialización, ¿no? Frente a los compañeros y obviamente bajo un recurso que pues hiciste ahí de a poco, ¿cierto? Y la evolución misma del proceso. Entonces, muy bien, muy buenos ejercicios, les felicito a todos. Me gustó de pronto que no, que no se dejaron, digamos, que no se dejaron como amedrentar, por decirlo así, por el ejercicio. Yo sé que el ejercicio pues de investigación a veces como que no gusta tanto, pero bueno, digamos que la motivación ahí eran los temas que a ustedes les llamó bastante la atención. Pero sí me gustaría saber cómo les fue con el ejercicio, qué pronto dificultades tuvieron, si les pareció bueno, malo, regular. No, profe, estuvo, estuvo acalísimo, profe. A ver, uno aprende harto. Yo creo que el ejercicio es investigar y leer algo que a uno le llame la atención. Yo no, pues, investiga más. Por ejemplo, a mí como me gustaba el tenis, pues, se encontré, pues, no encontré mucho, profe, sí. Más de seis artículos no encontré. Y dos no me sirvieron, profe. Pero ahí le voy a hacer lo que, voy a hacer lo que le hemos hecho. No, súper bien. Eso es lo chévere que ustedes van a empezar de aquí en adelante a estructurar un poco también sus ejercicios. Los que vayan a hacer de aquí en adelante, ¿no? Que necesiten como proyección, proyectos, anteproyectos. Bueno, digamos que las habilidades que se llevan son bastante grandes y significativas. Entonces, los felicito. Muy juiciosos ustedes. Ahora vamos a hacer un ejercicio para complementar y luego pasamos a nuestro parcial. ¿Listo? Este ejercicio es de bilingüismo. Entonces, déjenme un segundito y yo les comparto la pantalla. ¿Listo? Gracias. 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 señora listo entonces vuelco my name is fine y amile gara y cuba díaz this is a exercise of history of psychical culture and sports we will evaluate si vamos a evaluar experience de zinc por lear ni el diseño de experiencias del aprendizaje listo cuáles son las opciones de options well this is well maybe cierto regular y bueno how the felt about the subject vamos a evaluar cada uno de los ítems first the sports game is prehistoric times como les fue con los deportes en la prehistoria cada uno me va a responder maybe 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 well well me falta uno well 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 ok fine and second ancient history of sports middle age contemporary age con los antiguos juegos si en la edad media y en la edad contemporánea well well maybe 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 well 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 ok fine uh third the games and the olympia los juegos en la olympia maybe 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 well 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 excellent well ball sports remember well what well 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 excelente distópico olympic cycle mil ochocientos noventa y seis su mil novecientos sesenta de hecho el spanglish en el ciclo olímpico que comprende entre mil ochocientos noventa y seis a mil novecientos sesenta y ocho no que es como el primero bueno 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 maybe teacher maybe okay the merchandising in cycle culture in merchandising maybe 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 well well maybe maybe okay fine the competition la competencia well 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 fine excellent exercise Entonces, ¿cuál era el objetivo? Identificar entonces nuestro diseño de experiencia, cuáles fueron, digamos, que esas temáticas que favorecieron entonces el entorno del aprendizaje, ¿cierto? Específicamente y cómo ustedes lograron de pronto allí abstraer información y recordarla, ¿cierto? En esas grandes categorías. Entonces, muchísimas gracias por ese ejercicio. Bueno, hasta aquí vamos a dejar entonces esta primera sesión.